Todos soñamos con tener una piscina en casa y para eso la construye Gudico. Aparte de eso, los que sí tienen piscina pues saben que el mantenimiento es sumamente importante. ¿De qué nos sirve una piscina divina, refrescante? Si las aguas están sucias, si no le das el mantenimiento que una de estas requiere. Y es por esto que Gudico es número uno en Panamá en todo lo que al cuidado y a la construcción de piscinas se refiere. Tiene 55 años de estar en Panamá. Experiencia, calidad y toda la garantía. Vamos a conocer los productos que te ofrece Gudico desde aquellos que son por ejemplo bombas, tienen todos los filtros, calentadores de agua si quieres instalar esto por ejemplo en tu piscina para tamaños pequeños o para tamaños más grandes. También en Gudico vas a encontrar todos los accesorios para limpieza de tu piscina pues con los cepillos y con estas escobillas para limpiar. Aparte por supuesto de todos los químicos y cloros para que la piscina esté en óptimas condiciones. Y para los meses de junio y julio Gudico te ofrece esta piscina en promoción. Gudico está en la ciudad, en el campo y en la playa con tiendas en Vía Porras. Costa del Este, Villa de las Fuentes número 2, también en Coronado y en David. Búscalos en Facebook o síguelos en Twitter.